Vamos Javi, tú puedes. Tienes todo para ganar, prácticamente no tienes competencia, el premio es tuyo. Javi, o sea, todo bien así, tu ejercicio y padre, pero no hay premio, no hay lana, perdón. Y tú tampoco participas, güey, eres el host. Pero igual puedes decir tonterías como nosotros, o sea, igual puedes hablar. Hasta me depilé, ¿no va a haber prueba del traje de baño? No, Javi, dale, está bonito para salir al aire en 3, 2, vamos Javi. Bienvenidos y bienvenidas mis queridos teleoyentes, mi nombre es Javier Ibarreche y esta es la primera y si no sale chida, quizá la única edición de Nada Que Ver, El Game Show. Un programa donde grandes personalidades se enfrentan en duelos intelectuales como nunca antes por un premio sorpresa. En esta ocasión me acompañan tres participantes que quiero, que admiro y con los que he compartido escenarios en más de una ocasión. Directo desde la dimensión del stand-up, hoy competirán por la gloria nada más y nada menos que... Desde Hermosillo Sonora, la comediante que se está apropiando de la palabra panocha a pesar de que la pronuncia panocha, mi compañera de gira, Grecia Castillo. El autoproclamado mejor comediante del mundo, lo ha visto en Netflix y en los especiales que sí dan risa y una vez me llevó a comer carne a Monterrey y me dijo que estábamos trabajando. ¡Alex Fernández! Y desde Venezuela, pero con título honorario de mexicana, mi otra compañera de gira, se fue después de gira a Venezuela y de ahí al mundial. ¿A qué hora ve la tele? No lo sé. ¡Poli Díaz! Démosle ahora sí la bienvenida. ¡Uh! Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Grecia, Alex, Poli, bienvenidos, por favor. Oye, pues gracias por la invitación y sobre todo por el dinero. Oye, eso siempre se agradece. A mí no me hablaron de dinero. Ok. ¿Cuántos especiales? Ah, por eso. Ok. Este, no, listo, no es cierto. A mí me está dando la oportunidad. Vamos a empezar con la primera sección de este programa donde les vamos a poner en la pantalla, vamos a poner unas escenas de series famosas de la plataforma y ustedes van a tener que imaginar qué pudo haber dicho el personaje o qué pudo haber hecho el personaje diferente para que la escena se desarrollara de otro modo, ¿sí? Ahorita con el ejemplo lo vamos a entender. Vamos a empezar entonces con Netflix Paralelo, vamos entonces con la primera escena. Siente que es mejor por ser diferente y eso les da el valor de pelear. Y si fue mala contigo o si parecía que quería apartarte, debió ser porque temía perderte como tú temes perderla. Y si tuviera que perderte, creo que ella preferiría que terminara rápido como arrancarse una bandita. Y si, se te necesita, Mike. Y siempre te necesitará. ¿Sí? Sí. ¡No, licenciado! ¡No, ya! ¿Qué nivel de actuación? Claro, cuando lloras en silencio. ¡Claro! Cuando lloras, sí. Muy bien. Pero ve la manota también, ¿no? No, máximo respeto, ¿eh? ¿Cuántos años creen que tiene el personaje en ese momento de...? Veinte. Veinte, ok. Se supone que son como quince, creo yo. ¿Tiene quince años? Según estamos en los dieciséis, creo, más o menos, porque estamos como en prepa. Es que la intensidad si es adolescente. ¿Qué les dan de comer? Eso sí. Cuando las lágrimas te caen así. Trae mucho hormón el pollo. Sí, qué buenas notas en los ocho años. Aquí se supone que esta escena, la interpretación que le dio mucha gente, aunque no lo está diciendo explícitamente, es que Will de algún modo le está como declarando, manifestando su amor a Mike. O sea, queda muy claro como en el subtexto de esta escena que Will es gay, le está diciendo esto a Mike. Y Mike, gracias güey, sí es cierto. Y sigue como en su asunto, ¿no? ¿Qué le pudo haber dicho Will a Mike para que la relación hubiera dado un giro diferente? ¿Qué le pudo haber dicho a su amigo para que su amigo entendiera qué chingado estaba diciendo en realidad? Te lo voy a interpretar. ¿Qué le dijo una tortuga a otra? ¿Qué le dijo? ¡Mete la cabeza! Si no me lo cena o no, yo no se lo cena a nadie. ¡Aquí me bajo! Ok, va, 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 funciona. Esa es mi opción. Es un tanto agresivo el enfoque, pero creo que... Ahí está. Fíjate que yo me perdí en la escena. O sea, todas estas cosas que haces una lectura muy apropiada. Y por eso estás donde estás, Javier Ibarreche, porque tú puedes percibir esas cosas. Yo pensé que estaba llorando por su corte de pelo durante toda la escena. Claro, o sea, ¿por qué? ¿En qué momento fui a la peluquería? Y les dije, déjamelo cuadrado de atrás y de aquí de pendejo, por favor. Y así déjamelo todas las temporadas. Que yo me vea, que no me respeten. ¿Cómo te quieres ver? De la verga. Está bien padre. Está sufriendo así. ¿Por qué me llevaron a esa peluquería? ¿Por qué me lo cortó mi mamá? De hecho, no, porque se ve que se lo cortó. Ya sabes, ahí, güey, Nona Ryder al estilo. Mala que, por cierto, según una teoría, por como se dieron las fechas de la primera temporada y la fecha que mencionan acá, parece ser que se les olvidó el cumpleaños de este güey. O sea, no sé si a la mamá o a los guionistas, pero a alguien se le olvidó el cumpleaños de Will en algún momento. Hay una irregularidad aquí rara. Sí. Hay un tema. Sí, aparte, te digo que lo cortó como que la mamá, que ya ves que es medio nerviosita y como que le quiso cortar así. Mira, el abandono también es violencia, ¿eh? Sí, pues mira, yo creo que, pues la verdad, Will le debería haber dicho al chile, bro. O sea, ahí en el coche. Nos damos unos besos de compas. Ahí te ves. Al chile, al chile, güey. Me gusta el chile, güey. Vámonos con la siguiente escena. Hay dos cobras en la selva. Una mata al león más fuerte. La otra mata a un mono lisiado. ¿Qué cobra quiere ser? La que mata al león, sensei. ¿Y por qué? Porque mata a un animal más fuerte. ¡Correcto! Cobra Kai, se trata de ser rudo. Y el más rudo es el que vence a su oponente en su punto más fuerte. No cuando le dan la espalda. Ni cuando está herido. ¿Me entendieron bien? ¡Sí, sensei! ¡Wow! Hay mucho que descomponer de esa metáfora. Este... ¿Por qué querías matar a un... ¿Por qué prefieres matar a león? Porque es más fuerte. Y porque no está chido matar a un mono lisiado. Ay, no, a ver. Creo yo. Eso no está... No, 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 no. Pero a ver, ¿qué otra frase pudo haber dicho este sujeto Johnny Lawrence para haber encendido a sus alumnos o para hacerlo desde un lugar menos hostil? ¿Seis por siete? Todo el mundo así. No sé. ¿Qué es? Ahora, que si el mono lisiado es un mal mono, o sea, ¿qué tal que es un asesino? ¿Tú conoces monos asesinos? Sí. Claro. ¿Has visto los que te quitan la comida? ¿Verdad? Los que te quitan la comida en parajes turísticos. Eso es un chango al que... Sí, son agresivos esos monos. O sea... Yo no sé si asesinarlo, pero sí una mano, ¿no? O sea, de... ¿Cómo para...? Para castigarlo por romano. No, ya más, a lo mejor. Pero la que me guste menos. O sea, para que sea más una lección con la que no escribe. Acuérdate que sus manos son sus piecitos y los piecitos los tienen en la mano, ¿no? No sabía. Acuérdate de los changos. No, yo pensé que como son parientes, pues es lo mismo. Yo hubiera matado al mono enfermo, porque ya está enfermo, ya va para afuera. O sea, ¿pa' qué? Ya está el trabajo hecho a la mitad de economía, de energía, mi hermano. Claro, ¿qué pasa? Que la cobra crea en la eutanasia y en el suicidio asistido y esas cosas. ¿Por qué tendría que matar a un león perfectamente saludable cuando puede acabar con la miseria de un mono lisiado? Y además, voy a matar al león y voy a acabar toda arañada. ¿Qué hubo? Que el mono nomás ahí está de que... ¡Ayuda! Ahí te va tu ayuda. Se acabó. Pero no sé qué hubiera dicho en ese speech. A lo mejor decir... ¡Culón a la que no amanezca miada! ¿Sí o no? ¿Vinimos a pistear o vinimos a llorar? ¡Vámonos! ¡Quiten el reggaetón! ¡Es momento de poner tecno! ¿Se acabó el reggaetón? ¡Es hora! ¡Es hora del reggaetón! ¡Sí, sensei! No, y si la cobra cae y el mono araña, ya, perdón. Hasta ahí. Hasta ahí, ya. Ya, o sea, también... Es para toda la familia Netflix, ¿no? O sea, también que se diviertan los pequeñines en casa. Vámonos con la siguiente escena. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. ¿Qué podría haber dicho Nairobi en lugar de empiece el matriarcado para no herir la sensibilidad de hombres llorones que se quejan de todo? Ah, y ese es el chiste. Claro, pero por eso. O sea, tenemos que cuidar esa parte del público. Entonces, la pregunta aquí es... Me ofende eso que dices, ¿eh? O sea, ¿estás diciendo hombre llorón? O sea... ¿Te ofendió Nairobi en este momento? Por supuesto que sí. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo pensé que él iba a decir... Es que la Casa de Papel me gusta mucho porque siento que están calientes todo el día todos. Sí. Entonces, yo pensé que él iba a decir algo como... Estoy cachonda, tío. Porque dice mucho cachondo, ¿no? En la Casa de Papel. Aparte, es bonito ese momento porque Nairobi ya vieron toda la Casa de Papel, la vieron completa. O sea, están al tanto de... Yo no la vi, perdón. Pero están al tanto de qué ocurrió. Claro, sí, sí. Que se metieron a robar al banco de la moneda y así. Pero nos la mataron a Nairobi en algún momento. Sí, 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 sí. Sí, es muy buen personaje. ¿Y la revivieron? Es un gran personaje, no. ¿La revivieron como al señor...? Perdón. No es anime, Grecia. No, aquí sí se murieron. Ah, no. Es que esto es previo a que se muriese, ¿no? Spoiler alert, pero... Ajá, esto es antes de que la mataran. Después de que la matan ya no dice nada. Yo no he visto la serie, estoy destruida. No duró el matriarcado, dices. No. No, no gran cosa, la verdad. Mira, igual y la palabra matriarcado se puede cambiar, pero es momento... Ha llegado el momento del útero, ¿no? O sea, creo que suena menos... ¿Sí? Ya, se acabó la uretra. Es hora del útero. Es hora del útero. Pam, 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 pam. Tu, 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 tu. Esa va a ser la respuesta que no todos. Vamos con la siguiente escena. Ay, sí me acuerdo de esa. Cállate. Hostia, yo lo vi. Cállate. Y ahí el pie de atleta, ¿no? Loca. Eso sí son ovarios. Mira. Pobre ingenuo. ¿De verdad pensaste que iba a morir por ti? Sí, sí te atrapó, ¿no? Sí, sí. Sí, sí te atrapó. Hay que ser loca. Prometimos estar juntos hasta el final. Duxo, ¿te confieso algo? Lo tienes pequeño y asqueroso. ¿Vámonos? Todavía. ¡Hija de puta! Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Aquí creo que esta pregunta es un poco mañosa porque dice insultos para decir justo antes de morir y que se queden grabados en el cerebro de la otra persona. Creo que ya tenemos ganador. O sea, sus últimas palabras fueron y tu pene también es muy pequeño. ¡Madres! Y los que limpian aquí no van a tener mucho que limpiar, ¿no? Poca carne. Poca carne, verga. Qué drama, ¿no? Qué... Y digo, me imagino que no sé si lo sabía porque habían hecho el amor previo o por ese abrazo tan contundente donde, pues bueno, seguramente... No sintió nada. No, dijo aquí. Como que fue en ese momento donde dijo y luego... Dijo y el celular. ¿Cómo? Yo... ¿Qué? Yo a esa loca la respeto mucho porque cuando volvió a jugar, en lugar de meterse una navaja en el chocho de contrabando, se metió un cigarro. O sea, en lugar de meterse algo más útil, dijo, no, yo aquí vengo a ser loca. Claro. Ah, yo mi cigarrito. Yo mi cigarrito. Eso me la quiero pasar. Después de comer, después de comer. Yo no puedo empezar mi juego mortífero si no tengo mi cigarrito y mi café. O sea, yo... Y mi encendedor. Y háganle como quieran, ¿eh? O sea, yo aquí... Oye, ¿qué abrazo tan mortífero? Y siempre he fantaseado qué hubiera pasado si ese panel no se rompía, ¿no? Se rompe en la nuca. Se queda ahí. Se les hunde más la mochila tan pequeño, ¿no? No, pa. O no, o sea... Como esos cabezazos indignos que una vez se da de forma torpe. Exacto. Uy, como... Claro. Ella ya estaba decidida a morirse. O sea, ella dijo, si no caemos, lo aviento. Y el otro... Mira, esos son ovarios, ¿eh? Ese sí es el matriarcado, no hay cosas de que no hay. Ella, fíjate, sí no tiene ovarios pequeños. Ella, ¿no? No, no, no. ¿Qué le hubieran dicho ustedes a ese güey? Ojalá si sea el vidrio templado, porque... No, pero yo no me quiero mover. Lo es diferente. ¿Qué te parece la frase que más puede herir a un ser humano? ¿Cuál? Más que enojada, estoy decepcionada. ¡Uy! ¿Vas a ver este dicho con tu vida? O sea, hoy como dos, güey. Está cabrón. No sé, yo... Si fueras un Tupperware, fueras de plástico. ¡Pendejo! ¡Ay, güey! Claro, bajo presupuesto. No, mami. La gente que tiene Tupperware de plástico se va a poner triste. ¡Claro! Sí, porque de repente van a pensar, ¿qué hice mal toda mi vida? ¿Hay otra cosa? Es que es... ¿Hay otra opción? Es humillante, porque casi todos en esta vida somos Tupperware de plástico. Claro. Yo lo hubiera dicho a él así de, te tengo un chisme, pero ahorita te digo. ¡Ay, que se queda con el pendiente! Se lo digo en el afterlife. ¿Cómo ves que siempre me cagó tu mamá? Me encanta que se fue aparte, pero si no quedaba claro que es malo, le pusieron un tatuaje de serpiente en la cara. Claro, ¿qué es? Súper tierno ese actor, tiene sus fotos con sus gatitos y todo. O sea, cero es el personaje. Cero. Igual que el protagonista. Yo he visto entrevistas del protagonista y es como todo así, un señor saso, todo elegante. Y es tan cute y tan humildito en la serie. No me acuerdo cómo se llama el protagonista. No, nadie. ¿Cómo se llama? 34. Sí, no, 456. Y aparte, bueno, o sea, pues es que sí, pues todo el mundo tiene que pasar a huevo por su servicio militar ahí en Corea. Entonces, pues uno se hace lindo. Sí, se hace humildito, se hace gente. Ve a BTS, van a regresar, mira. ¡Qué angustia! No les va a pasar nada, güey. Va a enfrentarse en la guerra porque le van a pedir autógrafos. O sea, esa banda van a estar bien. Imagínate, o sea, no se lo desea a nadie, pero que estés en la guerra matándote y repite, no, BTS, güey. Dígame una foto, güey. Una selfie, güey. Una selfie aquí. Este es el mejor y último día de mi vida. Sí, exacto. Pues llegó el momento de jugar fact o mentira. No sé qué dije fact con una T al final, no es fact o mentira. A nuestros amigos de Argentina, cuidado. Claro, es fact. Esto es fact. Esto es fact o mentira. Fact you. Voy a darles una bola de datos acerca de diferentes series y diferentes películas de la plataforma y ustedes me tienen que decir si el dato en cuestión es un hecho, un fact o una mentira, ¿sí? Si el dato es un fact o una mentira. Es un fact. Vámonos con la primera para que empezamos tranquilito, empezamos con un ejemplo. La producción de Dark escogió familias enteras para formar su elenco, para no tener que buscar demasiado para las versiones jóvenes y ancianas de los personajes. ¿Esto es verdad o esto es mentira? Sí, cierto. Les pagaron con despensa. Sí, cierto. Les dijeron así, a ver, mira, va a ser la Navidad más increíble del mundo, nada más que el llamado es de 11 de la mañana a 3 de la mañana. Se rifan, se rifan. Y ya está. ¿Cuál sindicato? ¿La mamá lo arregla todo? Ya te la sabes, o sea. Es la ventaja de trabajar con menores de edad. O en Monterrey, que todos son primos. Mira, órale. Ustedes en familia se arreglan, todo bien. Completamente fact. Y no sé si también, ¿sabías, Ibarich? No solo eso, también. De hecho, cambiaron familias con sus familias reales todos los actores. Entonces se hicieron familias dentro de las familias y se les pidió que hicieran entre ellos el amor incluso. Y a partir de esto de las familias con Dark pretendían grabar un spin off, un reality show de esto de intercambiando esposas. Era un poco la idea de. Claro. Bueno, en alemán se llamaba como swap en wife en una madre así, pero era. Y a ti te toca Ruth. Oh, no. Si no tengo hip hop en la casa. Es completamente falso. No son familiares, no son familiares. La producción de Dark contrató a actores de a de veras como debería serlo cualquier serie. ¿Cómo? Se tomaron su tiempo. Está bien, está bien. Hicieron un cast. Abajo de mediocridad. Sí, sí, sí. Vámonos con el que sigue. La película de The Greyman, esta película de acción dirigida por los hermanos rusos. Los directores querían que Chris Evans y Ryan Gosling, que es un personaje escala en esta película, improvisaran varias de sus líneas. Así que la mayoría de sus enfrentamientos en la película fueron completamente espontáneos e improvisados. ¿Esto es real o esto es mentira? Falso, falso, porque, digo, por lo que yo sé, los rusos no improvisan nada. No, porque yo siento que si vamos a improvisar una escena de madraza sería como, ¡eh, chica, tu madre! ¡Órale, perro! O sea, no sería como un diálogo bonito. ¿Cómo sería? ¡Ah, chica, tu madre! ¡Acá va la perro! Y ya. Pero así Chris Evans, ¿eh? Chris Evans. Es una de acción en Sonora, ¿no? ¡Eh, claro que es! Te ven los dos ojos, se fue. Yo digo que es verdad. Tú dices que es verdad. Claro, porque ya a estas alturas Ryan Gosling y Chris Evans están cansados. Ya están en que, ¡ay, ya! Tú, tú, dime ahí unas cosas y yo te respondo. Claro. Aquí tienen su guión que... ¡Ah! ¡Ah! Tengo que leer... ¡Ah! Ya, ya. Yo creo que por flojera es cierto. Fíjate que al contrario, yo siento que ya Chris Evans llega así de, bueno, ¿y qué digo? ¿Qué tengo que aquí decir? ¿Ya? Ok, vaya, ya me voy a mi jaula. Y se va... ¡A mi jaula! Ajá, y se lo lleva de producción en producción, así nada más. Necesitamos un mamado, este, que no dé problemas. Tráete a Chris Evans. Ahí está en su jaula. Y ya llega y dice, ¡ah, qué onda! Este... ¡Lala 100! ¡Órale, ya, ya! ¡Vámonos! Yo tengo una pregunta al respecto de esta serie, de esta película, y es... ¿Por qué le pusieron ese pinche bigote tan feo? Es el bigote más feo. No, me voy a hacer perdonar, pero el señor, he pulls it off. O sea, según yo... No, 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 lo que pasa es que querían que se viera como... Yo creo que querían que se viera menos atractivo y lograron lo puesto. O sea, todo el mundo... Yo le quiero besar la cara. No, yo no, yo siento que como que no pertenece ahí. Como que en cualquier momento se lo saca como un lego así. Es que yo siento que es como cuando tu novio te dice que, ¡Ay, me voy a dejar el bigote, a ver qué tal! Y tú no lo hagas, y se lo pone y tú... Sí. Esto está funcionando. Sí pasa eso, Polillo, que según yo el bigote es como ahorita no, no. Mi novio tiene bigote, ok. Ah, claro, ok. No, sí, pues hay que besarle la cara. ¿Qué besarlo? Pasa con cierto tipo de gente, porque Chris Evans tiene como una mandíbula muy afortunada. Si yo me quito la barba, desaparece la mitad de mi cabeza, entonces me quedo como ratón así. Chris Evans es afortunado todo él. Sí, bueno. Y afortunado cualquiera que lo puede ver en persona, ¿no? ¿Y tú lo has visto en persona? No, todavía no me ha tocado. Ya, ¿qué pedo Netflix? ¿Qué hora lo traen para una entrevista? ¿Para qué le beses la cara? Pues eso quiero nada más. Es el sueño de cualquier hombre, creo yo. Pues bueno, este dato es completamente cierto. ¡Cierto! Eso es. Parte de las escenas que hicieron estos dos fueron completamente improvisadas. Y se ve, o sea, el guión no es especialmente sofisticado. No sé si... O sea, la película de repente... Andamos como Chris, ya te voy afuera, pinche pendejo. Uno ve las escenas y uno dice, ¿cómo? ¿Nadie escribió eso? Claro. Eso... Pero uno se pierde en los ojos de ambos, ¿no? Son Ryan Gosling y Chris Evans. Sí. ¿Importa qué están diciendo? Yo ni siquiera me di cuenta que hablaron. Honestamente. Es como ir al zoológico ahí a ver. Cuando, ¿verdad? Cuando los leones se ponen así como que locochones. Está el Ryan Gosling así. Y ya. Y no, que no se pierda más. Vamos a ver. Vamos a ver. Según yo, el éxito de Ryan Gosling es que parece que siempre está a punto de llorar. Pero no es cierto. No, nada más toco. Se andaron diciendo, vamos a ver, aquí en La Pesta vamos al bigote. Ahorita, aquí afuera. El siguiente dato. Anya Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de Dama, no sabía casi nada de ajedrez antes de comenzar a filmar la serie. Pero hoy en día, dado lo que aprendió para poder grabar esta serie, es una experta y casi gana un torneo profesional. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ella se dedica a ser buena actriz y ser bonita. ¿Qué bandera haciendo jugando ajedrez? Mira, yo estoy de cordonesa. Falso. Porque yo una vez vi un video, escúchame, de Ana Taylor-Joy que sacó de su cartera unos cuarzos y un tarot. Bruja no juega ajedrez. No, no. Ese es un argumentazo. Bruja no juega ajedrez. Yo diría que, o sea, eso es cierto. Y yo diría que eso también es cierto, fíjate, Javier Ibarreche. Pero no por las razones correctas, no porque haya aprendido ajedrez, porque es una disciplina que requiere mucho tiempo para que la domines, sino que, bueno, está haciendo trampa, como se sabe que se hace trampa en el ajedrez, con unas bolas chinas que te van diciendo. En clave morse. En clave morse, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un escándalo que está sucediendo ahorita en el mundo del ajedrez con Magnus Carlsen y su archienemigo, que utilizó un dildo que te dice. Que le estaba con vibraciones diciéndole. Tú estabas fulgando esto. Sí. No, este chisme es completamente real. Magnus Carlsen, el que era hasta hace poquito campeón del mundo, de repente hubo un morro que lo desbancó y fue como hizo trampa. Esa es la clase de perdedor. Wow. Y se rumora que hizo trampa porque traía truco y el truco es unas bolas chinas que vibran y te dicen la cuina va para acá y tú. En el. ¿Sabes qué? Yo tengo algo que decir al respecto. Si tú también. Pásenme las bolas chinas. Mira. Yo lo que. Mándenle. Mándenle. ¿Y dónde compro eso? A ver. Si me decía algo. ¿Dónde están? Por eso. ¿En qué tienda? Mi opinión es, si tú te metes unas bolas chinas allá donde las arañas meten su nido para ganar un turno de ajedrez, te lo mereces. Claro. Eso es compromiso. Claro. Sí, sí, sí. Tienes tiempo. Y bolas chinas y de cualquier país, ¿eh? O sea. Y la nacionalidad que sea. Las bolas que sean. Porque no es fácil meterse cosas, ¿eh? No. No es fácil. No, no. En la alerta de aeropuerto lo hacen ver como que hay cualquier cosa, ¿no? No, 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 no. Yo, que soy operada de las hemorroides, te puedo decir que es difícil. Claro. Es sano. Y por un ajedrez. Y se merece el triunfo. Sí. Y tuvo que aprender calave morse. O sea, el nivel de esfuerzo ya, ¿qué es eso? Pero... Y dos, tres, sí saber de ajedrez. Porque también de repente mueve la reina para acá. O sea, hay que saber qué pedo. Y controlar la respiración, porque que te vibre algo adentro y tú estás sentado así. Y que no se te note mis respetos, ¿eh? Va a ser... Ahora, también, sí. Creo que puede ser cierto que ganó el torneo. O sea, si yo juego un torneo de ajedrez con Ania Taylor, o sea, yo sí me confundo estando ahí. Sería como, no manches, Ania. No manches, güey. La gambita de dama, no manches, güey. No, ya. Ay, me ganaste, ni me di cuenta, güey. Qué bonitos ojos. Sí me chivearía. Pues este dato es falso. Ania Taylor no ganó un torneo de ajedrez. No sé qué tanto sabía uno de ajedrez. Pero ganó nuestro corazón. Eso sin duda. No sé qué tanto sabía uno de ajedrez previo a la serie, pero evidentemente para ganar un torneo profesional de ajedrez hace falta bastante más. Me preparé para una serie. De hecho, se preparó con Magnus Carlsen. No, eso sí, eso sí. Eso sí es un dato que quizás estoy mintiendo, no lo sé. El siguiente dato. El protagonista de la película Garra, o como, bueno, Garra en español, Hustle en inglés, que se llama Juancho Hernán Gómez, es jugador profesional de la NBA desde 2016 y pasó por varios equipos, por lo que el material filmado para las escenas finales son sacadas de partidos de verdad. ¿Falso o verdadero? Completamente verdadero. Todo lo que haga Adam Sandler, completamente verdadero. Eso es Adam Sandler, ¿verdad? Sin sentido. Adam Sandler. Adam Sandler, yo estoy de acuerdo con todo lo que haga y no me lo toquen. Aquí la premisa es que el jugador que sale de, ¿cómo se llamaba? Cruz, ¿cómo se llamaba el jugador? Coño, Cruz. Tom Cruz. Bo Cruz, Bo Cruz, Bo Cruz era. Coño, Cruz se llamaba. No, Coño Cruz. Es que eres español, eres español, justamente. El jugador español que sale en la película que el personaje se llama Bo Cruz, el actor que lo interpreta es Juancho Hernán Gómez. Aquí la idea es, es jugador profesional de básquetbol y ha participado, o sea, ha estado en varios equipos y el material que se usó para la película es sacado de partidos de verdad. Yo digo que es un FAQ, porque si cuando, o sea, yo no sé quién es Juancho Hernán Gómez, no lo sé, una disculpa para Juancho Hernán Gómez que ve este podcast, pero si te ponen un apodo y luego ponen un segundo nombre, es probable que esto sea verdad. O sea, es un nombre muy específico. Juancho Hernán Gómez. Juancho Hernán, déjame sacar mi racismo a flote. Juancho Hernán Gómez, no me suena a alguien que jugaría a básquetbol. O sea, sí, o sea. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, queda mal con la audiencia. Por racista nada más, o sea, no por otra cosa. Yo soy un humorista, yo lo veo y reparto. Eso es lo que hago, pero, o sea, todavía si fuera Juancho Hernán López quizás, ¿no? Pero Gómez ya no es. No sé. Yo voy a decir que es verdad porque he dicho puras falsas. Lógica de examen. A ver cuál es. Lógica de examen. Ok, es un dato completamente real. Juancho Hernán Gómez es un jugador. No es por nada, pero yo no he perdido. Que ha pasado por varios equipos, ha pasado por varios equipos. En la película en algún momento llega a los Celtics de Boston. No sé si jugó en ese equipo en la vida real, pero sí ha pasado por varios equipos de la NBA. Y según me aseguraban el buen Diego Sanasi, que alguna vez lo tuvimos invitado aquí hablando de esa película. Máximo respeto. Me decía Diego Sanasi que efectivamente es un jugador profesional, que no es tan bueno como lo que vemos en la película, pero que es un jugador, pero actuó bastante bien. Eso sí, decirlo es un jugador de básquet que, mira, mejor que Lebrón James actuó. Mira. Eso sí. Oye. Yo lo juzgué por... No, 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 con Lebrón no. En esta casa no. No, ya tú quedaste como un racista. Yo quedé como un racista, pero ¿sabes qué? Aprendí. Que no va por ahí. Y entonces yo me deconstruyo. Frente a ustedes les abro mi deconstrucción. Ya aprendí, acepto mi error. Y digo... Soy una persona nueva. Y digo... Estoy haciendo un culero. Nosotros. Nosotros. Amigues. Nosotros, amigues. Claro. Todos los juachos tienen derecho a todo. Y empezamos a bailar el de construcción. Voy con un último, último dato. El último dato. Dice aquí. El número de teléfono que aparece en una escena del juego del calamar es de nada más y nada menos que de Reed Hastings, director y cofundador de Netflix. Por el éxito de la serie recibió más de 4 mil llamados diarios hasta que decidieron modificar el número. Antes de eso, sin embargo, Hastings le anticipó la llegada de la segunda temporada 2 en exclusiva a algunos fans que le llamaban. Mira, si estresa cuando te está marcando el banco para cobrarte ahora 4 millones de partidos. No, señor. No, licenciado. Yo no estoy de acuerdo. Mentira. ¿Y cómo te contesta el teléfono? Bueno. Dueño de Netflix. Dueño de Netflix. Dueño de Netflix. ¿Quién me habla? Y como fue un madrazo el juego de calamar, pues se hablan de todo el mundo, ¿no? O sea, de repente te pueden hablar de dónde? Sonora incluso. De la India, deja tú. De todo el mundo. Sonora incluso. De Noruega. Así se dice. De Holanda. No, señor, yo en inglés. Perdóneme. Este dato es efectivamente falso. ¡Claro! Él me va a estar publicando este hueso número. No se preocupe. Aquí puede ver usted en pantalla el teléfono de Javier Ibarreche para que le marque y le... Pero oye, ¿cuál me recomiendas? Díganle. Así, mándenle un mensaje. ¿Cuál me recomiendas? Me encanta que me escriban con eso específicamente. A este número. Es lo que más le mamá que le digan. ¿Cuál me recomiendas? Exactamente. Y también le mamá que le digan. ¿Eres David Bisbal? También. Y que este, di lo tuyo. El... El spoiler. El págame. Mira, este es el de spoilers. Exactamente. El de los pollos. Llame ya. Yo tengo una pregunta para ti. Si te marcase una empresa que vende calentadores de agua, ¿estarías dispuesto a gritar, compre su boiler? Claro que sí. Absolutamente. Sí, 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 sí. Absolutamente. Guau, eso está increíble. Esa publicidad la estoy guardando para cuando pueda cobrarla muy cara. Alguien ya que haga una empresa de calentadores de agua que por favor haga esto. Me imaginé el anuncio, pero no prendí el... ¡Boilers! Me imaginé el anuncio hasta tipo ver el console con los... ¡Miren cuántos spoilers tenemos! ¡Ya está en descuento! Están tardando. Sí. Están tardando. No aplica para Monterrey. Ni para Venezuela. Sí, ah, bueno, sí. Vamos con la siguiente sección. ¡Vámonos! ¿Saben qué me molestan? Los problemas de continuidad. Pero aquí estamos otra vez, en el set. ¿Qué pasó? Me lo cambiamos. Oye, un momento. Y Netflix, ¿qué está pasando? Vamos a continuar con la siguiente sección de este bonito game show. La consigna de este juego es la siguiente. En este momento, Poli y Grecia son... Cada una de ellas va a ser un personaje de alguna serie o de alguna película de Netflix. Ellas saben qué personajes son. Ni Alex ni yo tenemos idea de qué personaje están interpretando. Yo les voy a dar una situación y un lugar para que ellas, a partir de esa situación y ese lugar, improvisen una pequeña escena, utilizando los personajes que se les asignaron. La misión es que Alex y yo tenemos que adivinar qué personaje es cada una de ellas. ¿Están listas para este juego? Nací lista. Lista para ver qué es. Siempre. Muy bien. Vamos entonces con las situaciones y los lugares. Ok. Están en el infierno. Están en el infierno. Ya estoy ahí ahorita, Javi. Ya. Y van a proponer una serie a Netflix. Un reboot de Betty la Fea. Le van a proponer una serie. ¿Por qué estar en el infierno hablando? No sé si Reed Hastings está ahí también. No lo sé. Pero le van a proponer a alguien en el infierno un reboot de Betty la Fea. Esa es la situación. Ese es el lugar. ¿Necesitan ponerse de acuerdo algo para empezar o directo? Impro time. Vámonos. Claro que sí. Crinch time. Es hora del grinch. Crinch time. Y tú dices, padrino. Y cuando quieran comenzar, acción. Se preguntarán qué hacemos en el infierno. Pero como yo tengo este acento, ya se justifica. ¡Oh, Maradona! No, sí. ¡Oh! Veo que eres un hombre. Yo creo que... Veo que eres un hombre que se agarra la entrepierna. Aquí el más cabrón es el que tiene que vivir. Hay que elegir quién es el más cabrón y quién no es el más cabrón. Y ¿sabes quién es la más cabrona? Betty la Fea. Por eso deberíamos proponer un reboot. Joaquín Cosío. Yo estoy de acuerdo, pero aprovechando que esta persona es un hombre, yo lo voy a besar. ¿El man de la Casa de Papel? ¿El de Palermo? ¿Es de la Casa de Papel? ¡No! Claro que sí. Aprovechando que este man es un hombre. Esa fue la claca. Bien, bien. Y yo voy a buscar un chango en la selva para matarlo. Preferentemente un olisiado. Johnny Lawrence de Cobra Kai. Vámonos. Y yo... En el equipo está Javier Ibarrecho. Y yo, sensei. A mí nada más me ocurrían cosas horribles. ¡El huevo este! Así de... ¡No, no, no supe! Y yo, ¿por qué? ¿Por qué habla? ¿Cuál es argentino? Dije, ¿en qué serie hay una argentina? No, no. A ver, mamá. No, nunca. Tuve series más sofisticadas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? De repente, la Casa de Papel sofisticada no es, no, pero tiene su encanto. La actuación de Grecia me gustó porque podría ser ese personaje o un señor en una cantina. Y yo de repente estaba pensando, ¿quién de Narcos alguna vez estuvo en Pero no, no? Es todo Narcos. Son todos los Narcos. Este fue el resumen. O sea, ve hasta la camisa que trae, ¿no? O sea... Yo la vi, yo la vi cuando dije, es Grecia con tres cervezas encima. Claro, claro. Se tomó tres cervezas. Sí, sí, sí. Tiene pelín, ¿no? Ya se pone así y se agarró los huevos. Hubieras dicho así de, qué frágil esta casa. Parece que es de... Mira, yo ya dando reseña, o sea, de juez, así de juez de reality. Fíjate que lo que no vi fue el infierno, ¿no? O sea, sí vi a los personajes. Disculpa, yo lo nombré. Ah, ok. Pero no lo sentí, ¿no? O sea, la tortura. Claro. Pasando por ahí. Ya te quiero ver, ¿ok? Te quiero ver Oscar, Oscar Worthy. Te quiero ver. Vámonos. No, yo nada más, yo soy crítico. Yo no ejecuto. Reed, sácame de aquí. ¿Qué? Más corrección política. Ok. Vamos ahora entonces con Grecia y con Alex. Misma consigna. Les voy a dar una situación, un lugar. Ustedes ya tienen sus personajes y tenemos que adivinar, Paul y yo, qué personajes son. Voy a ti. Estoy haciendo ya mis ejercicios de calentamiento de actor mamón. Va, va, va. Ok. Están en el lugar. Lugar, están en el Palacio de Buckingham. Están en el Palacio de Buckingham. Madre, ahorita ese tema no me lo toques. Se murió la chabela. Sí. Ah, bueno, pues es que, mira, a ver cómo le hacen para tratar esto con gracia y con elegancia. Mi primer ministro tiene. Deben decidir quién será el próximo rey de Inglaterra. Ok. Entre las personas que estamos aquí. Alguno de los que estamos aquí va a ser el próximo rey de Inglaterra o reina de Inglaterra. Ustedes tienen que decidir quién. Palacio de Buckingham. ¿Quién es el próximo rey o reina de Inglaterra? ¿Cuándo quieren empezar? Acción. Palacio de Buckingham. Bueno, ¿Palacio de Buckingham? No contesta nadie. Tiene brujería ese teléfono. Tiene brujería, mira. Ah, no, es que te estaba marcando a ti, pero ya vi que estamos en la misma escena. Es en ese momento cuando nos dimos cuenta que el Palacio de Buckingham era en realidad. Es Tokio. Tokio. No, el profesor. Eso, eso, eso. Gracias a su papá. No, espera, ahí voy. ¿Qué ganas de una pechuga de pollo ahorita? Y matar a una bruja, qué bárbaro. Y gente, Camilén de Witcher. Tiene brujería de chingarme un pollito asado, ¿no? Y yo, Grecia, hubieses hecho un bíceps. No, pero es que sería así. ¿Qué brujería? ¿Qué? 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 ¡Pollo, Buckingham! En este momento. Podrías haber dicho, tengo un posgrado aquí, en el Palacio de Buckingham. Esto que está pasando, que es terrible, ya lo tenía pensado. No, pero estuvo muy bien, muchachos. Bien, no, pero ganó, sobre todo ganó el público que se puede burlar de nosotros. Ganó la comedia. Lo importante es participar. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a pasar entonces con una última sección para ir despidiendo este programa, que son predicciones. Predicciones con respecto a cosas que quieren que pasen o que creen que van a pasar en series que están en la plataforma. Oye, pero primero que nada, gracias por invitarme. Oye, amigo, gracias. Fuiste muy lejos. ¿Eres rodillas? Ah, perdón. Hace rato estábamos aquí. Estuvo muy Weinstein, pero eso es. Amigo, gracias por la invitación. Luego vamos a tener una conversación del consentimiento. A mí sí me gusta hacer todo con mucho sentimiento. Fuera de acuerdo, amigos, y les agradezco que hayan venido. Me sentí un poquito como cuando se juntan en la peda tus compas de la primaria, los de la carrera y los de tal, que aquí estuvieran ustedes en nada que ver. Pero mira, qué gozadera, ¿eh? Mira, tú tienes nada que ver y yo no tenía nada que hacer. Entonces estamos aquí, mi querido Javier Ibarreche. Porque si no, no teníamos a ver. Ya nadie se está contratando. Vamos a la dinámica. Tengo una imagen que mantener. Dinámica de las predicciones, las predicciones. Vamos a empezar con la que ya va a cerrar la serie que ya se supone que se va a acabar. Stranger Things, Stranger Things, una predicción. ¿Qué va a pasar en la última temporada de Stranger Things? Pues mira, primeramente, la Eleven ya está hasta la madre. Del Will, de todo, de todo. Ya va a estar hasta la madre y va a decir, ¿sabes qué? Chingue su madre. ¿Dónde viven? ¿Dónde? En Hawkins, Indiana. No, va a decir, chingue su madre, Indiana. Me voy a ir a Tijuana, ahí, a drogarme. Al cabo, me va a matar esta enfermedad antes de que cualquier droga. Y me voy a ir a Cañitas a grabar la película otra vez. A ver si ahí sí hay cosas paranormales. Porque aparte, en esta última temporada, o sea, Eleven empezó en California. Se fue para arriba, pero que cruce, para abajo, así, ahí está. Y vamos a hacer nuestro Cañitas, de verdad. Esa es mi predicción. Y desee un anhelo, más que nada. Pero estamos con ese anhelo todo México y Latinoamérica. Y va a ponerse una peluca también, chingue su madre. Una como el pelo de Javier. Ándale. Capaz que hacemos un crossover y le dono mi pelo o algo así a Stranger Things, para yo salir en la serie sin querer. Claro. ¿Y Eleven va a tener en esta temporada problemas de salud de tanto comer waffles? Una fibra. Nadie puede comer eso. Se le va a subir la glicemia, pecado. Es una manzanita, Eleven. Ahí rebánale algo, un platanito. Un espárrago. Así congelados, güey. Se los chingue congelados, güey. Parece que está deprimida. Una calentadita, mantequilla. Y una frutita, güey. Una frutita, güey. Una frutita. Desayuno balanceado, chingue. Un atún. Una escolación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con otra que ya mero sale la segunda temporada? No tengo una fecha todavía, pero ya, ya. El juego del calamar. Uta mano. El juego del calamar. Un fenómeno de talla internacional. Le gustó al 90% de la población del mundo. Y el 10, esto es gente que no tiene acceso a internet. Es una cosa que le gustó a todo el universo. Entonces ahora va a tener que ser para más gente. Entonces esto ya no va a suceder en Corea. De hecho, se va a llamar ahora el juego del pulpo, como le dice todo mundo erróneamente. Creo que más gente le dice el juego del pulpo que el calamar. Entonces, bueno, pues ya el algoritmo dice ahora es del pulpo. Se chingan. Entonces va a ser del pulpo y ya no nada más van a ser coreanos. Ya vamos a tener, puta, va a ser la ONU ahí. O sea, va a haber de todo. Va a haber un venezolano chistoso. O sea, y seguro va a haber y va a haber cameos grandes entonces, porque si vamos a tener diferentes nacionalidades, que salen Brad Pitt y Ronaldinho, qué sé yo, no? Así va a haber, sí, va a haber su cameo ahí. Marta y Gareda. Marta y Gareda. Marta de baile. Van a estar todo el mundo. Los que hace rato se murieron. Pues qué crees? La loca está viva, bro. Vámonos. Pero ahora es un robot. Va a ser como un Dear Me Union de los, de los, de los, de los, cómo se llama? Los reality shows que van apareciendo los personajes. Va a haber tanta diversidad. Bueno, hasta la sirenita negra va a estar ahí. Va a ser una cosa. Le va a gustar a todo el planeta Tierra. Va a ser impresionante. Claro, porque pulpos, además. O sea, es un chiste gratuito, pero no está en el océano. Para que la gente diga, no manches, el juego del pulpo, lo viste? Ya, y va a ser un éxito más y ahí estaremos. Dios bendito. Y finalmente, finalmente, la una es que es como una suerte de telenovela adolescente contemporánea. No sé qué es cómo definir esto. Bridgerton. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ya se va a convertir como en Indian Matchmaker. ¿Sabes? Que ya entre todo el mundo hay que conseguir pareja y hay que hacerlo más, porque hay que moverlo más. La Celestina, ¿no? Claro, estuvo muy, la temporada pasada estuvo muy bella, muy preciosa. Diría yo turno para mujeres, ¿no? Porque hubo sus escenitas que con una velita, ahí abres el cajón y pasaban cosas. Pero. Cachondo, cachondo. Y uno jugaba ajedrez, ¿no? Ajá. Pero yo creo que esta temporada hay que meterle más spice. Tiene que haber reality show, tiene que haber más chisme, tiene que haber, sí. Porque por un momento pensé, ¿qué tal que hay como un crossover con Love is Blind? Pero no, está muy light ese pedo, ¿no? No, con Love is Blind estaría bueno, porque es que la gente se compromete sin conocerse mucho, porque si se dan un beso pierden el, ¿cómo se llama? El caché. La virginidad. La virtud. La virtud. La virtud. La virtud. O sea, tú estás, tú estás a favor de que se vuelva más reality, o sea, que entre Karime de Acapulco Shore. Correcto. Sí. Eso sí, ahí sí estarían pasando cosas en Bridgerton. Yo siento que alguien... Sobre todo por escuchar a Karime haciendo un acento inglés. Claro. Alguien tiene que pelarse las chichis. Sí. Para que suba el rating. No, y después de usar corsé, no, 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 no. Sí, no hay que subir. ¿Cómo te quedan las tetas ahí, aquí en las anginas y cuando te lo quitas en las rodillas? No, no, no. Violencia, ¿es eso? Uy. Porque es que... Lo imaginé con mis chichis de hombre, fíjate, y no, y me dolió. O sea, no quiero ver ya con la chichi femenina. Además, que los personajes más atractivos en la serie se supone que ya no van a estar. Entonces hay que meterle spice de reality show. Pues ojalá se hagan realidad estas teorías. Yo sí quiero ver a Henry Cavill en todos lados. Yo sí quiero ver a Karime en Bridgerton. Yo sí quiero ver a... Los Juegos del Pulpo. Yo quiero ver los Juegos del Pulpo. Los Juegos del Pulpo. Y yo quiero ver Eleven en Tijuana. Claro que sí. Bueno. Amigos, de verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué risa, de verdad. Sé que al principio del programa, y esto a pesar de que lo he leído un prompter, genuinamente los quiero, los admiro, y de verdad les agradezco que hayan estado acá. Ay, Kavi, ya sí, ya llorando. Ay, te pasamos. Las lágrimas de... Ahorita te pasamos nuestra cuenta clave. Ok, sí, porque hay... Voy a llorar como Huilas. ¿Tú? No mames. Es como que se tiene un pedagio en el coche. No mames. Estoy harta, no quiero estar sentada más al lado de Alex. ¿Qué comió chivo? Vámonos de aquí. Hemos llegado al final de este episodio tan especial. Esperamos que se hayan reído tanto como nosotros. Y es hora de despedirse, pero no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir sus teorías alocadas sobre lo que se viene y, por supuesto, comentar qué les pareció el trabajo de nuestros geniales invitados. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Nada Que Ver gratis en Spotify y otras apps de podcast, así como también en YouTube para estos especiales tan especiales. Este año tuvimos de todo. Fuimos a Lotsa y Down a hablar con los protagonistas de Stranger Things. Tuvimos un crossover terrorífico con leyendas legendarias. Participé en un stream con el Dead. Hablamos con los responsables de grandes éxitos hechos en México como Quién mató a Sara, Pelas Cuarán. Hablamos con Jaime Maussan de OVNIS. ¡No mames! Mi nombre es Javier Ibarreche y este fue un nuevo episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos. ¿Cómo se comporten? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!